Tenemos aquí a Manu, jugador del Bethesda, el equipo americano que ha participado en el torneo. ¿Qué tal Manu? Bien, la verdad que yo que sé. Está guay el torneo porque después he jugado contra equipos de otros países y yo que sé, es una experiencia muy bonita. ¿Y qué destacarías de este partido? Pues yo que sé, no sé. Sí, hemos jugado nosotros o en el partido en general. El partido, lo que quieras. Pues yo que sé, una experiencia, eso, una buena experiencia, poder jugar contra equipos de otros países y yo que sé, es mucho un buen rato. ¿Habéis jugado en más ocasiones fuera de Estados Unidos? ¿Cómo? Ah, sí, sí, hemos ido a otros torneos, fuimos a Portugal, mundialitos, cuando nos hemos chicos y al País Vasco también hemos jugado. Bueno, no sé si sabes que tu compañero iría a Foster, es candidato a ganar el trofeo al mejor jugador de vuestra categoría. ¿Crees que lo conseguirá finalmente? Yo creo que sí, es un chaval muy bueno, tiene mucho físico, corre mucho, yo creo que sí. ¿Y os gustaría volver en otro año a Madrid Youth Cup? Sí, por qué no, sí. Vale, muchas gracias.